Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Bueno, luego las levanto. Pues este, narrar, terminar de presentarles la añoranza que habíamos dejado inconclusa. Bueno, perdónenme. No, no aguanto las ganas de hacer lo que se cayó. Bueno, es muy, ¿cómo podríamos decir? Como un tic, pues, este, algo que se puede levantar luego, luego pues lo hacemos. En realidad, es la jornada que se me cayó. Bueno, y bueno, suspendimos la presentación del discurso que dio el primero de mayo Fidel Castro en La Habana, Cuba y que fue publicado en la revista Lux. Creo que ya comenté que se acostumbraba. Es probable que a partir de 1965, el primero de mayo, mandara una comisión de compañeros de la ISMIA a desfilar en La Habana, Cuba. Por supuesto, a consecuencia de eso, a presenciar el, este, no solo el desfile, sino el discurso de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba. Bueno, a consecuencia de estas visitas, de esta asistencia solidaria al desfile del primero de mayo en Cuba, se publicaban algunas crónicas, algunos ejemplos de cómo estaba avanzando la Revolución cubana y, como en este caso, el discurso completo de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución y del primero de mayo. ¿Cómo sabemos, o si no lo saben las nuevas generaciones, cuando Fidel Castro toma la palabra en un discurso, en una plática, en una ponencia? Es un personaje increíble. Es probable que lleve una tarjetita, algo pequeño, una nota donde ha de poner dos, tres renglones, dos, tres palabras y tiene intervenciones, como en este caso del discurso, de más de dos horas. El discurso es muy largo y nosotros, bueno, vamos a terminar el día de hoy presentando una parte final. En el final me voy a permitir, con el perdón de ustedes, de sacar una parte del discurso y brincarme a la parte final. Él es, como hemos visto, es muy detallado. Cuando explica algo, lo explica de manera puntual. Tiene una memoria excelente y eso es lo que asombra. No lleva discursos escritos, no lleva notas, no lleva un cuaderno de apuntes. Simplemente es muy buen orador. Y bueno, vamos a continuar con esta presentación. Hoy, ahora, déjenme prevenir porque también sucede eso, que de repente se apaga la pila, se agota la batería. Bien, entonces se está hablando de una intervención reciente que los Estados Unidos, como acostumbran, invaden pueblos y argumentan. Toda la vida los imperialistas han dicho que lo hacen por el bien de la paz, por el bien de la democracia. Pero es mentira, son imperialistas, por excelencia intervienen, se apropian. El interés es el dinero y con el argumento, como en este caso, de que hay ciudadanos norteamericanos en riesgo, intervienen. En realidad, van a intervenir militarmente para acosar a la democracia de los países subalternos, de los que no están arrodillados, digamos, frente a ellos. Bien, por cierto, un compañero me llamó y me dijo que hay un error que cometí y le permite, el haber compartido el escrito en la pantalla, le permitió marcarme un error que cometí y que quiero, si me permiten, remediar. No sé cuántas veces cometí el error, porque ahora que lo revisé, efectivamente, en un párrafo aparece repetido esto que dije. Mencioné que Cuba era solidaria y el compañero me dice que es solitaria, que está sola frente al imperialismo, que está sola luchando por cuenta. Y, miren, aquí marqué el parrafo, aunque en realidad es todo un... Pensé que era solo esta parte, pero miren, se las voy a volver a leer y ustedes comprenderán la importancia del cambio que debo hacer. Entonces, yo marqué en amarillo lo que pensé que era el error, pero resulta que es más grande. El renglón que marqué dice Cuba solitaria frente al imperialismo, frente a gobiernos cobardes, frente a los cómplices, frente a los sindicatos amarillos. Está Cuba solitaria y tiene que luchar desde su terruño en defensa de eso. Pero, en realidad, todo el párrafo habla, dice, hoy el continente americano podrá apreciar que Cuba solitaria ha defendido como nadie el derecho de no intervención. Que Cuba solitaria ha defendido como nadie el derecho a la independencia de los pueblos de América Latina. Que Cuba, como nadie, o en una virtud de una concesión de los imperialistas, sino en virtud de la interesa, de la dignidad y del espíritu revolucionario. Ha frenado, ha frenado, revolucionario en nuestro pueblo, perdón, ha frenado a los imperialistas yanquis y ha defendido el derecho soberano de los pueblos de América. Cuba solitaria frente al imperialismo, frente a los gobiernos cobardes, frente a los cómplices, frente a los sindicatos amarillos. Esos mismos que, en complicidad con el Departamento de Estado, promueven las intervenciones. Bueno, le agradezco al compañero que me haya permitido eso. La idea general de este párrafo es que se lanza a la revolución y a la independencia de Cuba y como nadie defiende. Ahora, en esos momentos, el bloqueo económico surge. Y como nadie, solitariamente Cuba lucha contra el bloqueo. Imagínense, bueno, no imagínense, saquen la cuenta de cuántos años, como en este caso surgió el bloqueo, el arma tremenda, un arma tremenda que difícilmente cualquier país resiste, y Cuba desde entonces ha logrado sobreponerse, resistir, luchar, solitaria, como dice, es cierto, contra el imperialismo yanqui y contra el bloqueo económico. El imperialismo y todas sus empresas y fuerzas intervencionistas se han aliado. Y hace 50 años del siglo pasado. Y los 23 años de este siglo, los últimos 10, donde se ha votado en contra del bloqueo en la ONU, y no lo mueven. Bueno, ese es el enigmático fragor de la lucha, la resistencia de los cubanos. Y como dice este discurso, de manera solitaria, han enfrentado y han construido realmente la soberanía popular. Bueno, como dije, me voy a brincar un poco, y el último tema que trata en el discurso es uno que, de nueva cuenta, seguramente muchos no conocen, que es este, este que titula, para el 10 de junio tendremos 6 mil millones de toneladas de azúcar. Bueno, 6 mil millones de toneladas de azúcar. Bueno, voy a comentar algo, a lo mejor lo va a explicar mucho mejor el discurso, pero me voy a atrever a decir que En esta época, quedó demostrada el diseño de país que tenían los yanquis, porque justo la revolución cubana va contra Batista, Pero Batista, su ejército y su gobierno, eran un instrumento del imperialismo yanqui. El diseño de país que el imperialismo yanqui y la dictadura de Batista tuvieron para Cuba es que hacerlo Económicamente dependiente 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 de un solo producto, el azúcar. Cuando estalla la revolución se dan cuenta, con las medidas económicas y el bloqueo de Estados Unidos, se dan cuenta que dependen casi del 100%, 80%, quizás 70%, de la producción de azúcar. Y mientras surge unas relaciones económicas o relaciones internacionales diversas que permiten a Cuba Intentar transformar su economía, entretanto dependen solo de Cuba, del azúcar. Durante estos años, no sé si más de una década, convocaban a, bueno, primero invitaron o lograron dentro de la política interna Que estudiantes, en sus tiempos de vacaciones, que obreros de todo tipo, donaran solidariamente, trabajó y se iban a la saca. Esa es la cosecha del azúcar. Muchos jóvenes estudiantes, en tiempos de vacaciones, se iban a la safra a Cuba Es un trabajo que muestra la productividad, la producción de la caña Y además la solidaridad de pueblos hermanos Bueno, esta determinación o única determinación de la economía de Cuba Implicaba un reto Porque el bloqueo Y esta forma De dimensionar la economía con un solo Producto o mercancía Limitaba Los esfuerzos concretos De La revolución cubana Él titula en este discurso Para el 10 de junio tendremos Seis millones de toneladas de azúcar Bueno, después de que ha mencionado El intervencionismo de los marines El santo domingo Tratando de limitar La democracia Reciente Y La solidaridad O el intervención La solidaridad de los pueblos Frente a Vietnam O en este caso a Santo Domingo Retoma el tema Del asunto Propio e interno De Cuba Y entonces Habiendo narrado La agresión ante Cuba Y la agresión Que tienen que Sostener Solitariamente Frente a los yanquis Dice Sin estos hechos Este primero de mayo Habría ocupado Otras cuestiones Otros temas Y pone El entusiasmo extraordinario Del pueblo Por la producción Por el trabajo Por la zafra La elevación De la conciencia Revolucionaria En nuestro pueblo Las victorias Económicas De la revolución Habían concentrado Nuestra atención Para hoy Por ejemplo Teníamos una meta De 5.100.000 toneladas Para el día Primero de mayo Y el primero El primero de mayo A las 7 de la mañana Mientras nuestro país Había producido 5.159.666 toneladas Esta meta Era muy difícil Realmente elevada Y realmente difícil Para ser superada Por casi 60.000 toneladas Por el entusiasmo Del pueblo Por el esfuerzo Del pueblo En la semana De Girón Se produjeron 100.000 toneladas Más Que el año pasado Y este hecho Contribuyó Decididamente A alcanzar Y superar Esta meta Pero Aún después Hay que decir Que con menos De 130 centrales Que son los que Quedan moliendo Ay perdón La producción Ha estado Por encima De 40.000 toneladas Diarias En los últimos días Y esto es la explicación De esta cifra De producción Triunfo Verdaderamente Impresionante Que nuestros enemigos Nos explicarán Que difícilmente Podrán explicar Ellos decían Que si producíamos Que si producimos 5 millones Pues no vamos A producir Más que Solo 5 Para el 30 de mayo Tendremos 5.800.000 toneladas Y para el 10 de junio Tendremos 6 millones De toneladas De azúcar En este momento Tenemos un millón Voy a decirlo Con cifras El año pasado El día primero Teníamos 3.602.000 toneladas Y este año Tenemos 5.150.000 toneladas 157.000 Con 151.4 toneladas Más Que en la misma fecha Del año anterior Llegaremos a los 6 A más tardar El 10 de junio Y para los Imperialistas Serán 6 Megatones De azúcar Para nosotros Son millones Para los imperialistas Megatones Porque en su esquema En su mentalidad Dogmática En su desprecio Al pueblo En su cerebro De mosquito Forjado En las novelas Del FBI Y en las películas De Holm ¿Cómo explicarse Que estos comunistas Puedan elevar La producción De 3.8 En el año Del 63 A 6 millones ¿Cómo? Dirán Si los obligamos A tener Un enorme ejército Unas Enormes Fuerzas Armadas ¿Cómo? Si antes Había 400.000 Desempleados ¿Cómo? Si hoy Hay decenas De miles De obreros Estudiando ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya no Hay Administradores Yankees Ni latifundios Ellos Creían Que con el bloque Perdón Que con el bloqueo Habían aniquilado Nuestra capacidad De producir ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ya lo verás Y pienso Que ni ellos Mismos lo duden Y quedarán Destruido Uno de sus Argumentos Principales Y más Socorrido ¿Qué dirán Ahora? Porque esa Caña Se ha Producido Trabajando Y trabajando Duro Entre nosotros Hay aquí Algunos Obreros Cañeros Está el Compañero Reynoso Que ustedes Conocen Son de los Pocos Cañeros Que no están En los campos Que quedaría Quedarse Pero a quienes Le pedimos Que viniera El Compañero Esteban Cabrera Vanguardia Nacional Que tiene más De Cien mil Arrobas Y el Compañero José Mariano Mora Que tiene Más de Ciento Cuarenta Mil Arrobas Cortadas En esta Zafra Para todo El Pueblo Ya ha Cortado Caña Perdón Todo el Pueblo Ya ha Cortado Caña Y cualquiera Comprende Que lo Es Tener Más de Ciento Cuarenta Mil Arrobas Y este Compañero Incluso Tiene Un Defecto Un Problema En Un Ojo Y Poca Visibilidad En El Otro Hemos Tenido Que Insistirle Para Que Vengan Que Lo Reconozca El Oculista Y Hasta Que No Garantice Que El Oculista Y Hasta Que No Vuelva A Ver Porque Nos Interesa Su Salud Más Que Toda La Caña Que Pueda Cortar Los Trabajadores Han Conmemorado El Primero De Mayo Cortando Y Hay que Decir Que 40.000 Trabajadores De la Capital No Han Podido Desfilar Aquí Aunque Están Cortando Porque Están Cortando Caña En Los Caña Verales A Los Trabajadores Que No Han Venido Desfilar Aquí A Todos Los Trabajadores Voluntarios Cuya Participación Ha sido Decisiva Para Poder Realizar La Zafra Por Lo Que Por Lo Menos En Una Provincia Tiene Mucha Tierra Mucha Caña Y Poca Y Poca Población Y Que Han Hecho Posible Con Su Es Es Huerzo Y Su Elevada Productividad El Que Podamos Alcanzar Todas Estas Metas A Todos Los Cortadores Permanentes A Todos Los Obreros De Las Centrales A Todos Los Que Han Conmemorado En Las Fábricas Y En Los Campos Este Primero De Mayo Revolucionario Nuestro Saludo Y Nuestro Agradecimiento Ellos Ellos Son Los Que Han Dado La Seguridad De Que Llegaremos A Seis Millones Nuestro Reconocimiento A Los Compañeros De Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Soldados Y Oficiales Que De Manera Permanente Han Dado Parte De Sus Vacaciones Han Cordado Millones Y Millones De Arrobas De Caña Nuestra Felicitación A Los Compañeros Del Partido Sobre Cuyos Hombros Ha Pesado La Organización Del Enorme Esfuerzo Del Pueblo Nuestra Felicitación A Los Compañeros De La Administración Por Su Esfuerzo Por Su Trabajo Cada Vez Más Organizado Y Cada Vez Más Técnico Hay obreros Que han Permanecido Meses Y Meses En Los Cortes Para Hacer Posible Estas Históricas Victorias Que Han Hecho Un Aporte Extraordinario De Sacrificio En Estos Años El Año Que Viene Aún Tenemos Que Superar Esta Sabla Nos Encontramos En Un Año Donde La Primera Mitad Del Año Se Ha Prolongado Lárgamente La sequía Lo Cual Nos Obliga En Esfuerzo A Las Primeras Libres Doble Esfuerzo De Cortar La Caña Que Queda Y Sembrar Caña Nueva Y Realizar La Siembra De La Primavera Para Poder Cumplir Todas Las Metas Que Cumpliremos En Cualquier Circunstancia La Nación Se Ha Volcado Hacia Los Campos Y Un Tenso Esfuerzo Se Realiza Por Todos Siembras Incluso De Noche Movilizaciones Masivas Con Las Cuales Estamos Ganando Esta Batalla Económica La Conciencia De Nuestros Trabajadores Ha Crecido De Una Manera Impresionante Hoy Se Puede Decir Que Existe Una Verdadera Conciencia Revolucionaria En Nuestros Trabajadores Volcados En La Sabra Volcados En Nuestros Ingenieros Al principio Se sentía La Emoción De Las Cosas La Perdón La Simpatía Por Las Cosas El Anhelo Por Las Cosas Hoy Existe La Convicción De Que Tenemos Que Hacer El Esfuerzo Y Lo Hacemos Con Entusiasmo Con Con Una Convicción Con Fe En El Por Venir Para Los Imperialistas 6 Millones De Toneladas Es Un Trauma Psíquico Para Nosotros Una Comprobación De Lo Que Podemos Hacer Y Que Podemos Hacer Lo Que Queramos En En El Año Que Viene Permítanme No Sé Qué Paso Uy No Sé Qué Paso Permítanme Es Una Alarma Que Pongo Para Poder Tomar El Tiempo Que Grabo Bien Entonces El Año Que Viene Tenemos Que Superar Esta Cifra Es Increíble Está Festejando Apenas La Cántida De Toneladas Que Lograron Que Se Necesitaban Es Sobre Todo Para Que Se Vea El Es Fuerzo De Cuba Frente A La Política Imperialista Yanqui Que Desea Someter A sus Dominios A sus Deseos A sus Negocios A la Pequeña Isla De Cuba Y Cuba Dice Momento Producimos Caña Y vamos A superar Lo que Año Con Año Podemos Hacernos Independientes Económicamente Y Demostrar Que El Bloqueo Muy Suyo Pero Que La Capacidad Y El Esfuerzo Del Pueblo Cubano Del Campo Y De La Ciudad Es Suficientemente Generosa Para Mostrar Que El Imperialismo No Nos Detendrá Entonces Dice Ahora Aumentó La Caña Aumentó Y aumentó Centrales Que tienen Que ir Parejas Pero Debemos Proponernos Que el Año Que viene No Menos De 6.5 Misiones De toneladas Y para 1967 7.5 Todavía Hasta 1967 Tenemos Que echar El resto Esperamos Que Que para 168 Ya Mucha Máquina Mucha Máquina Aquí Y Ya Los Esfuerzos Sean Menos Tensos Hay Por Lo Tanto Que Cultivar Con Esmero La Caña Quizá La Caña Lo Más Bello Quizá De la Caña Lo Más Mego No Es El Corte Sino El Cultivo Y Si Queremos Tener Mucha Y Buena Caña Hay Que Cultivarla Y Atenderla Bien Hay Que Sembrar Mucha Caña Mas No Solo Sembraremos Caña Estamos Sembrando Mucho Pasto Y Estaremos Sembrando Muchos Frutales Y Estamos Sombrando Mucha Vianda Por Eso Para Nosotros 6 Millones Significa Que Lo Que Nos Propongamos Hacer Lo Hacemos Con La Cuestión De Los Huevos Se Demostra También Lo Menciona Aquí Con Perdón De Ustedes A Decir Porque El Albur Es Imperdonable Pero Pido Perdón Porque Creo Que Algunos Están Aburridos Ya Pero La Cuestión Es Que Pusieron Una Meta De 60 Y Las Gallinas Sobre Cumplieron El plan En El Mes De Marzo Y Pusieron 92 Millones De Huevos Resultado De La Técnica De La Organización De Los Centros Genéticos Pero ¿Qué Cosa Hay Que No Pueda Hacer El Pueblo? Nada Nada Detiene Al Pueblo Nada Y Lo Que Nos Propongamos Hacer Lo Haremos Y Lo Estamos Avanzando Al Principio Avanzamos Mucho En El Campo De La Educación De La Salud Y En Muchas Cosas De Esas Pero Ahora Estamos Avanzando En El Campo De La Economía Y Vamos Hacia Adelante Y A Velocidad En Fin Impulsaremos La Agricultura Que Significará Óptimas Condiciones De Alimento Y De Calzado Para El Pueblo Junto Con La Agricultura Desarrollaremos La Industria Por Onde De Prioridades Y Necesidades Que Nuestra Situación Establece Y Seguiremos Labrando Un Futuro Seguro Del El Cual Ya Nadie Duda Nuestra Meta En azúcar Son Diez Y Hay quien Tiembla Cuando Nos Oye Hablar De Diez Porque Ya se Empiezan A Convencer De Que Cuando Hacimos Diez Son Diez El precio Anda Bajo Si El Precio Anda Muy Abajo De Dos Cuarenta Y Tantos Centavos Bajísimo Esto Implica Pocos Ingresos Esto Implica Privarnos De Algunas Cosas Eso Implica Que Algunas Cosas Que Pudiéramos Traer No Las Podamos Traer Por Ahora Pero Eso No Nos Asusta Si Habla De Las Naciones Unidas Van A Convocar A Una Reunión En Londres Para Un Convenio Azucarero Lo Pensaremos Bien Veremos Que Hacemos Porque Allí Andas Perdón Porque Allí andan De Las huelgas A montones La economía Burguesa En quiebra Con Con el Azúcar A Bajo Precio Y Nuestra Economía Fuerte Nuestros Cortadores Ganando Dinero Y Nosotros Y Nuestros Campeones Recibiendo Premios Este Primero de Mayo Las Perspectivas Por El Por Venir Son Más Claras Y Brillantes Si hay Que Aguantar Un Precio Bajo Un Año Dos Años Tres Años Los Aguantamos Los Precios Bajos Del Azúcar No Nos Asustan No Trabajamos Para Hoy Trabajamos Para Mañana Los Años Pasan Y Pasan Rápido Y Por Lo Tanto Si son Bajos Los Precios No Nos Importa No Nos Vamos A Aguantar Allá Los Burgueses Que Se Están Arruinando Porque No Vamos A Parar Nuestros Mocha De Azúcar Que Rara Palabra No Vamos A parar Nuestra Mocha Azucarera Y La Mocha Azucarera De Este País Es Algo Respetable Este Tipo De Lenguaje O sea Cubano O sea Del Campo Yo No Sé Si Mocha Es Cuota Y No La Vamos A Parar Hasta Que No Lleguemos A Diez Allá Nos Veremos Porque Nosotros Estamos Desarrollando Nuestra Azúcar Estamos Desarrollando Nuestra Agricultura Estamos Desarrollando Intensamente Nuestra Ganadería Y Estamos Desarrollando Todos Los Renglones De La Producción Agrícola En Unos Más En Unos Años Más Nos Veremos Como andan Ellos Y Como andamos Nosotros Por eso Cuando hablan De convenios Ya Ya Verá Que Pensamos En Esa Fecha Pero Desde Ahora Declaramos Que No Les Tenemos Miedo A Los Precios A Los Precios Bajos Y Que Seguimos Pero Arriba Y A Toda Velocidad Y Llegamos A Diez En 1970 Y No Lo Duda Ya Nadie Se Pregunta ¿Por qué Ya Llegamos A Seis Millones Aun Cuando Existen Aquellas Razones Que Enumeraba Tales Como La Gran Cantidad De Obreros Que Hoy Están Trabajando En Obras Públicas O De Pequeños Agricultores A Quienes Antes El Hambre Los Obligaba A Ir A Trabajar En La Caña Y Hoy Se Quedan En Sus Casas En Sus Tierras Cuando El Desempleo Ha Desaparecido Cuando Nos Vemos Obligados A Emplear Cuantiosos Recursos Humanos En La Defensa Del País Es Una Buena Parte De La Organización Y Sobre Todo Son Los De De La Mecanización Las Lanzadoras Están Contribuyendo Ya Decisivamente El ahorro De la Fuerza De Trabajo Las Combinadas Cosechadoras De Caña Empezaron A Empliarse En Un Número De Cientos Al Año Hay Que Decir Que Los Éxitos Obtenidos Por El Pueblo En Esta Zafra Han Sido Posibles No Solo Por El Entusiasmo Sino También Por La Organización Y Por Las Máquinas Y Es Necesario Destacar El Esfuerzo Que El Pueblo Soviético Ha Hecho Para Facilitarnos A Nosotros Miles De Alzadoras Miles De Carretas Miles De Camiones Y Cientos De Combinas Es Justo Que Un Día Como Hoy En Que Realizamos Nuestro Estas Victorias Económicas No Nos Dividimos De Expresar Nuestro Agradecimiento Al Pueblo Que Ha Contribuido Considerablemente A Estas Victorias Con La Ayuda De Su Técnica Y De Sus Máquinas Porque Necesitáramos Porque Seguiremos Enfrentándonos Con Un Esfuerzo Muy Duro Porque Seguirá Siendo Nuestra Necesaria La Mecanización Por Cuánto Seguiremos En La Misma Situación De Emplear Cuantiosos Recursos Humanos En La Defensa Seguiremos En La Misma Situación De Que No Habrá Más Desempleados Seguiremos En La Necesidad Cada Vez Mayor De Emplear Las Máquinas Máquinas Que Para Sembrar Máquinas Que Para Cosechar Máquinas Que Para Transportar Máquinas Para Modernizar Nuestras Centrales Azucareras La Comisión Que Ha Visitado A La Unión Soviética Viene Impresionada De Las Perspectivas Que Existen En La Unión Soviética De Encontrar En Esta Visita Las Fábricas Y Las Máquinas Necesitamos De Las Perspectivas De La Unión Soviética En Materia Maquinaria E Implementos Que Necesitamos Para El Desarrollo De Nuestra Industria Por Cuanto Ahora La Siembra De Caña Y Alimento De La Capacidad Industrial De Machar Parejamente En En Primero De Mayo El Por Venir Sus Perspectivas Se Presentan Más Claras Más Brillantes Que Nunca La Conciencia Revolucionaria Es Más Profunda Que Nunca El Entusiasmo Por El Trabajo Más Profundo Que Nunca La Confianza Del Pueblo En Su Futuro Más Firme Que Nunca Esto Se Veía Ya Desde El Primero De Mayo En Las Movilizaciones Masivas Con El Pueblo En La Semana De Victoria De Girón Es Increíble De Verdad Bloqueo E Intentos De Invadir A Cuba En Playa Girón Intervencionismo Presencia De Los Marines En Aquellos Pueblos Donde La Posibilidad De Crear Un Proyecto Junto Con Las Masas En El Optimismo De Las Masas En El Ardor De Las Masas En Todo Y Para Todos En El Trabajo En El Estudio En El Sentimiento Revolucionario En La Solidaridad Hacia Los Demás Pueblos En Su Espíritu Internacionalista Que Han Hecho Al Cabo De Estos Años La Revolución De Un Pueblo Firme Un Pueblo Sólido Un Pueblo Organizado Pero Es un Pueblo Firme Es un Pueblo Sólido Es un Pueblo Preparado Es un Pueblo Organizado Y termina Un Pueblo Que Ha Resistido Y Resistirá Un Pueblo Que Ha Vencido Y Vencerá Y Ya Sabemos Cómo Termina Patria O Muerte Venceremos Como Como Pueden Ver Nos Muestra Este Camarada Ay Perdón Ya No sé Qué Hice Ay Es que Tengo Que Hacer El Camarada Fidel Castro Ha Hecho En Cada De Los Objetivos O En Cada Uno De Los Ataques Un Punto De Apoyo De Fortaleza De Lucha Los Han Estado Tratando De Doblegar Por Todos Los Pueblos Por Todos Los Modos Posibles Insisto Está Presente En El Mundo La Invasión Como Así se Dice De Los Marines En Donde Se Necesite O Donde Se Suponga Que Es Necesario Y La Solidaridad Llega Se Creó Van a Decir Muchos Forzosamente El Apoyo A La Safra En El Campo Pero Se Va Viendo Que Están Intentando Una Creación Multilateral Para Dar Salida Y Romper El Monopolio De La Caída En El Sentido Que Solo Sea Ese Producto Agrícola El Que Lo Sistiene Se Está Creando Se Está Intentando Forzar Y Crear Un Mercado Industrial Un Desarrollo De La Maquinaria Y De La Inus Y No Solo Depender De La Caña De Azúcar Sino Crecer Horizontalmente De Manera Consolidada Crear La Suficiente Capacidad Para No Depender Necesariamente De Un Solo Producto En Este Caso De La Caña De Azúcar Si Esto Es Posible Y Acude Y Alude A Esa Fortaleza Es decir La Política Tiene También La Perspectiva De La Esperanza Del Esfuerzo O Como Menciona En Este Momento De Amor Sacamos La Conclusión No 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 Es la Política No Solo Es la Conciencia Es la Subjetividad Y es la Fe En los Proyectos Y la Esperanza De la Nación Es Necesaria La Convicción Revolucionaria Acompañadas De la De la De la Convicción De Reconocer Que Después Tiene Esa Posibilidad Bueno Bueno El Discurso Está Propiamente En Esta Clave Para Descifrar Para Mostrar La Ignominia De La Invasión El Predominio De La Resolución Militar Que Veremos Después En fin Es La Claridad Que Frente A su Pueblo Y Efectivamente Tenemos Estas Posibilidades ¿No? Es Necesario Que Repasemos El Discurso Que Busquemos Otros Más Y Que Reflexionemos Analicemos La Situación Me Pregunto Yo Que Debate Se Tiene Que Hacer En 1965 En México Cuando Tienes El Ejemplo De La Revolución Cubana Con La Nacionalización De La Industria Eléctrica Cinco Años Antes Es Indispensable Reconocer El Esfuerzo Colectivo Autogestionario Se Convoca A nadie Se está Obligando Hay Sufiente Confianza Y Fe En La Posibilidad De Los Proyectos Como Decimos Llegó Hasta México La Convocatoria Y Muchos Jóvenes Yo Les Podría Decir Que En Aquellos Tiempos Varios Compañeros Se Fueron A La Zafra Cubana Algunos Más Incluso Se Fueron A Apoyar El Proyecto De Cuba Durante Algún Tiempo Y Regresaron Existe La Posibilidad De Esta Lucha Interna De Tener Claro Quién Es El Enemigo De Mirar Cuáles Son Tus Fuerzas Y Tus Capacidades De Reorganizar Y Organizar La Capacidad Revolucionaria Y Permitir Que Cada Cual Organice Su Esfuerzo Personal Y Colectivo No Puedes Permitir Que Los Intereses Personales Individuales Dominen La Escena Y Yo Lo Único Que Recomiendo Es Que Leamos La Revista Luz Que Vayamos A la Biblioteca Para Leer Con Calma O Si Se Puede Que Hagan Una Búsqueda De Los Textos De Aquella Éto Permita Podría Yo Buscar Y Del Caz Algunas Lecturas De Él Siempre Tenemos La Posibilidad De Leer Estas Cosas Y Reafirmar Nuestro Pensamiento Nuestra Capacidad Con este Tipo De Lecturas Entonces Reforzamos Nuestro Interés Y Nuestra Formación Política Que Siempre Necesita De Que Estemos Fortaleciendo Esa Capacidad Les Decía yo Leamos Una Vez Otra Vez Los Estatutos Otra Vez Para que Leyendo Sepamos Cuáles Son Esas Obligaciones No En Estos Estatutos Y Para la Formación De este Contrato Colectivo Se Logró Crear Por Primera Vez En 1936 La Comisión Legislativa Para el Estudio Del Contrato Colectivo Revisemos El Estatuto De El 56 Leamos Cómo Se Logra Incluir Dentro Del Comité Central A un Prosecretario De Jubilados Y Reunir Al Grupo De Jubilados Como Una Forma De Organización Y Proyectar La Perspectiva Al Interior Solidario Estudiemos Pues Esas Cosas Estudiemos Esas Cosas En Este Esas Contrato Colectivo De 1934 Y Ya Se Estaba Postulando Bueno Antes De Esto Ya Había Jubilados Hubo Varias Veces Sobre Casos Particulares Casos Individuos Había un Compañero Que Tenía Ya La Antigüedad Y Antes De Liquidarlo Y Decirle A Dos Primero Se Revisaba Su Caso Su Antigüedad Su Posibilidad De Experiencia Antigüedad Dedicación Y Responsabilidad Tenía Los Méritos Suficientes La Capacidad Y El Trabajo Para Poderlo Jubilar Y Entonces No Estaba En El Contrato Todavía Pero Se Jubilaba Revisemos Estos Proyectos Como Nos Indica Aquí Fidel Castro Que Hemos Estado Haciendo Como Lo Estamos Haciendo Que Meta Nos Fijamos Un Año Evaluar Cada Etapa De Las Nos Reunimos Deliberamos Nos Fijamos No Cinco O Seis Mil Metas No Hacer La Revolución Si es un Objetivo Hacer La Revolución Pero Por Cosas Concretas Como Lograr Por Ejemplo Que Se Logre La Inclusión De La Jubilación En El Contrato Colectivo Que Hemos Hecho Cómo Están Cuántos Jubilados Hay Y Elaborar La Propuesta Y Objetivo Del Nuevo Año Hay Que Proponer Hay Que Programar Pero Sobre Todo Hay Que Evaluar Hay Que Saber Que Avanzamos Año Con Año Y Que Nueva Meta Nos Fijamos Llegaron A los 6.000 Millones A los 6.000 De Toneladas De Azúcar Y Se Proponen 6.5 Se Revisa Se Analiza Se Critica Y Efectivamente Se Podrá Llegar Al 6.5 De Toneladas De Azúcar De la Mena Forma Nos Corresponde A Nos Corresponde Vamos A Ver En 1965 Es La Empresa Mexicana Por Excelencia Tiene Que O No Cambiar El La El Proceso De Producción Las Herramientas Tecnológicas Y La Modernización Claro Que Sí Y Entonces Se Crea Una Comisión Mixta De Reorganización Industrial Que Después Se Va A Incluir En El Contrato Colectivo Así Nosotros Que Creamos En Ese Momento La Nueva Central De Trabajador La CNT Con Objetivos Claros Y Los Objetivos O Las Metas Y El Balance Permiten Informar Que Cada Asamblea Nueva U Ordinaria Servizan Las Metas No son Proyectos En el Aire Proyectos Genéricos Proyectos Tan Generales Que No Puedes Tener Metas Concretas Eso Lo critica Que Del Castro Entonces Crean En 1960 La Nueva Central Y Se Fijan Ir Creando Sus Réplicas Estatales Y Van Avanzando Poco A Poco Y Se Revisan Esas Metas Y No Tienen Que Ser Objetivos Ni Metas Tan Trascendentales Que No Puedes Cubrir No Cada Semestre O Si Se Quiere Cada Año Se Van Revisando Uno A Uno Los Objetivos Se Critica Los Errores Porque No Se Han Llegado A Esas Metas Se Rectifican Y Se Quedan Esos Objetivos Por Lo Menos Un Quinquenio Para Que Podamos Avanzar Y Precisar Esos Objetivos No Y Solo Así Se Puede Lograr Y Avanzar El Objetivo Por Ejemplo De La CNT Es Llegar A Al menos 160 Y Una Buena Cantidad De Centrales Que Cubrieran Y Abarcaran Todos Los Estados Después De Eso Se Va Convocar Para Tener Más Tareas Y Más Fortaleza Pero Poco A Poco Primero Tres Estados Luego Cuatro Estados Y No Modificar En Cada Balance O Asamblea Anual Esas Metas La Safra Como Le Hace Fidel Castro Tiene Las Metas 63 65 67 Diversificar La Industria Es Una De Ellas Fortalecer Las Agro Industrias La Industria Metropolitana Descuidades Pero Sin Descuidar La Base Que Es La Safra Y Así Lo Van Haciendo En Fin Se Me Acabó El Tiempo Este Nos Vemos El Próximo Lunes Y No Olvidemos Que Justo Lo Que Acabamos De Decir Representa El 109 Aniversario Del ESME Que Tanto De lo Que Se Ha Propuesto Se Ha Avanzado Y Bueno Este Ya No Existe Pero Deberíamos Saber Deberíamos Estudiar Los Nuevos Contratos Y Partir De Ahí Ojalá Los Nuevos Contratos Se Pongan En La Página Del ESME Como Históricamente Se Venían Haciendo Y De Estudiar Tenemos Estos Bueno Lo Actual Tendríamos Que Revisar Como Va Que Está Que Meternos Proponemos Pero Sobre Todo Los Estatutos Que Estamos Cumpliendo De Estos Estatutos En Fin Este Casi Se va a Acabar El Año No Sé Si Nos Queden Cuatro Programas O Tres Seguramente Nos Quedan Unos Y Este Pues Radiesme Cumplió 15 Años Felicidades A los Compañeros Radiesme Me Tengo Que Felicitar Porque Gracias A Esos Y Dentro De Estos 15 Años Llevamos Cinco Vamos Bien Sigamos En Esta Organización Esta Posibilidad De Lucha Y Efectivamente Aprender De La Historia Se Convierte En Una Lucha Política Entonces Nos Vemos El Próximo Lunes Y Muchas Gracias Por Su Atención A Estas Añoranzas De El Ex De Gracias Nos Vemos Recordemos Que Tenemos Que Revisar Mes A Mes Estos Objetivos Vemos Vemos